Grande Lorenzo Palacios, recordado pero nunca olvidado La segunda reunión es Pegadito, seguidito Juan de Regacho Vamos para toda la gente que va a llegar Y esta es La Nueva Vieja, Vieja Había 15 Chachos Juanás Martín Connado Pequeño Tenelito Guajas Rompito De Cosa Por Los Diablos Mirando a la noche tu reto que viene Te recorda bien esas cosas de las parejas No prometo me daba buena pena Ya no tenés que ser que muy bien que me ha marchado Mirando a la noche tu reto que te llevo Traerse por esa moneda Yo prometo me daba buena pena Ya no tenés que ser que muy bien que me ha marchado Y si no hay que vivir en pronto No hay que tener que amar Esa es imposible Puedes marchar Y no volverán Quiero volver al pronto De que me abrazar De que me ira a la paz De que me ira a la paz Y si no hay que ir a la noche tu reto que me ha marchado No volverán Mirando a la noche tu reto que te ha ido Yo recordaba esas cosas tan bonitas De pronto me daba una pena Ya no tenés que ser que muy bien que me ha marchado Y no tenés que ser que muy bien que me ha marchado De pronto me daba una pena De no tenés que ser que muy bien que me ha marchado Y si no hay que vivir en pronto De que me ha marchado Si no hay que ir a la noche tu reto que me ha marchado Y si no hay que ir a la noche tu reto que te ha ido Que te ha ido a la noche tu reto que te ha ido Buen favor, David Oreña, Gildiardo, Pichichito Buen favor, buen saludo, para salir, su brasa, o se rí Que leögur me viene el tronco, me la fase dearma, eso es imposible o sea marcho, y no volverá Cuando le va dando todo, sin tener que acabar, pero desde el negros cibre, le va al trono, no volverá ¡Ahí! ¡Sancho Loco! ¡Rosina Luis! ¡Rosina Luis! ¡Sobarra qué! ¡Buenálvaro! ¡Josí! ¡Vámonos! ¡Caloco! ¡A la vida! ¡Acelo! ¡Acelo! ¡Algo! ¡Sobarino Verde en Italia! ¡Buenos! ¡Fara el mundo acordador! ¡Mundo acordador!